¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad les muestro atuendos frescos para Dama Primavera-Verano. La primavera y el verano son las estaciones del año en las que podemos llevar ropa más ligera y fresca. A continuación, te presento algunas ideas de atuendos para lucir cómodas y a la moda. Los vestidos con estampado florales son una opción clásica para la primavera y el verano. Puedes encontrar en distintos colores y estilos, desde modelos más ajustados hasta vestidos sueltos y vaporosos. El Chor y la blusa para un atuendo más casual. Puedes combinar el Chor con una blusa fresca. El Chor puede ser de mezclilla, algodón o lino. Y las blusas pueden ser de tela ligera y con detalles como encaje o cinta. Las faldas largas son una opción elegante y cómoda para la primavera y el verano. Puedes combinarla con una blusa ajustada o una camisa suelta para un look bohemio. Los pantalones anchos son una tendencia que se ha mantenido durante varias temporadas. Son cómodos y frescos, ideales para los días de calor. Puedes combinarlo con una blusa ajustada o una camiseta básica y unos zapatos planos. Los vestidos sin hombro son una opción sexy y fresca. Puedes encontrarlo en diferentes materiales y estilos, desde vestidos cortos hasta modelos largos y fluidos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias!